¿Dónde está mi perro banda? Esa perro banda, con la mano arriba Esa perro banda, con la mano arriba Yo digo wey, tú dices pa Wey pa, wey pa Todos mis carnales con las manos en el aire Una perro wepa, una perro wepa Wey pa Vamos a iniciar con la primer perro wepa Subele Famoso Todo el mundo a bailar Encantando Sabroso Vamos piloto Súbele papá perro ¿Cómo dices? Casi guapo Y el guapo de guapo Échale un perro No olvides principalmente dos Sí, me parto el alma sin tu amor No olvides llevarse a mi rica sin la su Acabar A fe P planting Andal Son los perros huepas de papá perro Polices Monroy Mi loca ya no besa con pasión El día no siento más normal ¿Cómo se llama, chilito? Ven junto a mi lado, venga, abrázame, mi amor Abrázame, mailón Besa mi pobre corazón Dime qué te quiero Escribe, dime, dime A la bonita de solitar A, P, 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 P A, P, 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 P Échale a los perros a los asojeños Amo, colicia Amo, colicia Llevamos Que las malgrandelas con las bien las ganas Ulisa Aunque ya nos mojamos Ya estamos contigo Y nos reportamos Organización J.P.L. Charmita la bella Toco Polla, Panela Rojas, Alexa, Gimena Maltijuelo Diego Tigresito y Moreno Elato, Lavrito, Pepe Échale un pezra Y ahora también Que te va, te va, así Polla, Polla Ya no hay en la salivita Sin razón ¡Qué bonita, cumbia! Recuerdo a mi lado ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! No perdías que se acabe ¡Cumbia, cumbia! ¡Ahora, bella! Los días son muy tristes Como están ¡Cuáles, dos, tres! Las dos ya siete Pajando ¿Cómo dice la cumbia? Yo caería En esa compasión ¡Ay! Y ahora no siento Más ¿Cómo dice? ¡Ahora! Ya te pasaste Desagüe, moro Venga, abrázate ¿Cómo dice el chilito? ¡Pajarazo, ingeniero pajarazo! ¡Ay! ¡Ay! Para el patrón Soto No termina ¡Pajarazo, ingeniero pajarazo! ¡Pajarazo, pierdo! Ven junto a mi lado Niña hermosa ¡Vuelve a mí! ¡Qué bonita, cumbia! No puedo seguir más Sufriendo así Mi banda de Guamantla No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir Nos vemos próximo sábado En la Guamantla Mis lágrimas Comienzan a pasar Sabor Encantador ¡Bien! ¡Bien! ¡Roso! ¡Vamos, DJ! ¡Súbelo, papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, DJ! ¡Se reparte la paz y tu amor ¡Ay! ¡Ya no llegas a vivir casi tu amor! ¡Vamos, DJ! ¡Ven junto a mi lado, por favor! Ni de subida ni de bajada ¡Organización Costilota! ¡Anunciando su llegada! ¡Paymito! ¡Mérez! ¡Cobie Floca! ¡Imba! ¡Emo Guajo! ¡Bred y Weech! ¡Hoy! ¡Siempre va mi perro! ¡La Perro Bota! ¡¿Cómo dice?! ¡Y ya no siento más tu mal vida ¡Sabor! ¡Ven junto a mi lado ¡Ven junto a mi amor! ¡Sabor! ¡Ven junto a mi pobre corazón! ¡Estas son las perrohuepas de Papá Perro! ¡No! ¡Ulysses Monrón!